Hablando de personajes resentidos, de personajes autoritarios, inhumanos, pues le voy a presentar esta postal que tiene que ver mucho, ya que ellos son emanados del pan, estas sinvergüenzas. Bueno, los panistas se agarran a, ahora sí, sacan las uñas, se ponen el pelo largo y se empiezan a estirar los pelos, empiezan a rasguñar de una manera aberrante, como vean en una residencia de esas que tienen barros, Víctor, y ahí todo ese rollo. Los panistas se agarran a golpes, como dice ahí la nota, en una de las elecciones para candidatos allá en Cuernavaca, por él. Se caldearon los ánimos, Víctor. Sí. No están de acuerdo, ven la situación muy adversa y creo que se ponen nerviosos y vemos que al final de todo, Víctor, entraron en una situación muy violenta, como se les ha visto los últimos años. Efectivamente, Carlos, parece ser que no se pusieron de acuerdo toda vez que ellos ven la poca fuerza que tiene ese partido en, no solo en Cuernavaca o en Morelos, no, en todo el país, Carlos. Y ellos quieren llegar a imponer a gente que quizá represente otros intereses, que quizá represente la posibilidad de tener un mayor poder para llegar. La cuestión aquí es que quieren imponer, Carlos, y esa es una de las situaciones que ha venido arrastrando Acción Nacional y otros partidos parecidos a ellos. Donde no toman en consideración lo que piensa la gente, no toman en consideración lo que va a pensar en un momento determinado. Naturalmente que el pueblo ya pide que le den la posición que le corresponde, Carlos, porque el pueblo es el que lleva a los candidatos a sentarse en un asiento. Pues ahí los ves en pantalla, Víctor, agarrándose del chongo los unos a los otros. Nomás lo voy a poner, ¿qué llevan ahí, Víctor, un niño? Parece un bebé, fíjate. Bueno, hasta el bebé panista. Bueno, ahí se estaban dando de zipisapes, la gente se puso media violenta ahí en Cuernavaca. Lo voy a quitar porque después nos acusan de violencia y que estamos poniendo aquí en las redes. Luego, esta situación no le gusta a las redes sociales, Víctor. Así es. Y creo que mejor vamos a poner aquí el título y seguir hablando al respecto sobre la opinión que estabas dando. Fíjate, Carlos, yo te voy a decir una cosa. La desesperación, la frustración tan grande que tienen los panistas ahorita en la mera cúpula. Ahora con la llegada del expresidente Felipe Calderón, Carlos, amigos, podemos darnos cuenta de que en lugar de que hubiera una unión fraternal llegaron a chocar, es decir, chocaron en la cúpula del pan. El pan está buscando desesperadamente a alguien que pueda representarlos en los distintos posiciones en las que en las que tendrían que quedar. Estamos hablando de presidentes municipales, estamos hablando de diputados, estamos hablando de gobernadores, estamos hablando, digo, de posiciones verdaderamente importantes en la política del país. Sin embargo, están dando desbandazos tremendos, tanto él como el PRI, como el PRD, tratando de conseguir gente, pues no, yo no diría sin escrúpulos, pero sí gente que no tiene ningún conocimiento de lo que se tiene que ir a hacer en cada uno de estos espacios a ocupar. Desgraciadamente, amigo de Conexión y Víctor Corral aquí, gente de expresión política, el presidente de la república puso la vara muy alta. Sí. O sea, antes era normal ver estos zafarranchos en cualquier partido, porque hasta el Moreno se han dado con la cubeta, los canijos, de manera ahí también lo vimos ahora que andaban buscando para que saliera esta Polevsky. Sí, vimos que en Guadalajara y en varios lugares reventaron lugares parecidos. El problema es que ya hoy hay cámaras por todos lados, Víctor, ya no quedan simples pláticas, se suben a las redes y toda la gente se informa, y la vara la ha puesto el presidente, porque usted que nos ve aquí a través de las redes, y nosotros que estamos todos los días atentos, vemos a un presidente de la república que se comporta a pesar de que lo golpean el rancho constantemente, Víctor, el presidente sigue sonriendo y sigue dando muestras ahora sí de cómo se debe hacer la política hoy en día, y quizás con el ejemplo de él, nosotros pretendemos a veces ver que todos vayan en el mismo camino, pero se nos olvida que la formación de toda esta bola de sinvergüenzas, pues ya viene con una raíz muy grande, Víctor, y a veces quisiéramos que por el ejemplo que les digo, y les pongo ahí lo que es Andrés Manuel, pues quisiéramos que todos dijeran, bueno, ahora, como las cuestiones de moda, cuando todos se ponen pantalones de un, sale una moda X, todo mundo anda usando ahí, que los colores se pusieron de moda estos, la gente anda usando ese tipo. Como la política hoy, la moda es comportarse como el presidente de la república y los secretarios que tiene ahí alrededor, pues uno quisiera ver en todos los ámbitos que la política se desarrollara de la misma manera, que los panistas, en vez de andar haciendo estos actos vergonzosos y que todavía estuvieran buscando a través de la violencia llegar al poder, se les olvida que el presidente usa técnicas muy diferentes, que es sanando todo lo roto que dejaron, llevando ayudas a donde se requiere para que esa gente tenga la economía necesaria y de esa manera se pueda mover, pueda adquirir conocimientos, como lo es, jóvenes construyendo futuro, claro. Pues, ¿cómo es la manera de que aprendan un oficio? Pues ayudándoles con el pago, de esa manera ya no les dan posibilidades de que se vayan a la delincuencia como lo hacían normalmente. Jóvenes desempleados que les llamaban ninis, aquellos sinvergüenzas que andan peleando ahorita, Víctor. Hoy se les mete un curita por el momento para que mañana, el día de mañana, ya con ese oficio bien aprendido, se vayan ahora sí como personas con mano de obra calificada, que ya aprendieron un oficio, y logren tener un sustento económico más grande, la oferta de trabajo que se va a desarrollar es tan grande, y cuando llegan compañías de otros países, lo primero que le preguntan al INAGI es, y tienes mano de obra calificada de esta que me interesa, y tienes suficiente agua potable, y tienes suficiente energía eléctrica, y tienes las vías de comunicación necesarias, las materias primas, como dice Víctor, bueno, empieza a pedir diferentes rubros en los cuales ellos tienen una necesidad y que se cubra. Pues el presidente empieza a decir, sí tengo la mano de obra calificada esa, porque yo la generé, a través de apostándole a los jóvenes, sí la tengo, vías de comunicación en construcción ya están hechas, más las que ya estaban hechas con anterioridad, materias primas ya las recuperamos, Comisión Federal trabajando todo lo que hace, tenemos la energía necesaria, la situación, o sea, todo eso que anda haciendo el presidente no es nada más para pararse el cuello, es para tener una oferta y presentarle al extranjero también, y que vengan las grandes compañías que de veras demandan mano de obra calificada para que cobran más los empleados que son mexicanos, y paguen más esas compañías las cuales no venían casi por la falta de pocas universidades, Víctor, así es, pocos médicos, así que la cuestión de la salud por los suelos, hoy en día mucha gente anda gritando por ahí, que porque el presidente no tiene los hospitales como prometió, con la situación del COVID es imposible en este momento, o sea, tiene una cosa o la otra, hay deficiencias y muchas deficiencias que tiene que el presidente curar durante este sexenio, hoy este año no se pudo por la situación que ya conoce, pero ya vendrán tiempos en los cuales ya, esa inversión de más de 70 mil millones de pesos que lleva el presidente, por la situación de la pandemia, Víctor, que ya pueden ser ahora sí aventados por aquel lado, y esta bola de panistas, pues son esa gente que a veces yo pienso que van al mismo ritmo, no, Víctor, al revés, parece que le van escarbando y se van alejando más. Sí, desgraciadamente, mira, Carlos, amigos, aquí la situación es que nos dejaron, o le dejaron a Andrés Manuel, 300 elefantes blancos que no pudieron terminar, y que inmediatamente se da uno cuenta que se los dieron a los amigos, a los parientes, estoy hablando de hospitales, 300 hospitales que Andrés Manuel tuvo que empezar. Los que dejaron como elefantes blancos, pero toda la infraestructura de los que están trabajando, por los suelos, Víctor. Efectivamente, sin equipos, sin doctores, sin materiales, sin medicinas, porque la idea de ellos era acabar con el sector salud, amigos. La idea de los neoliberales era acabar definitivamente con el sector salud o dejarlo en manos de los privados, de la iniciativa privada. Para allá iba, que después de que matan a la vaca, dicen entonces ya los vamos a dejar importar vacas a la iniciativa privada, porque el gobierno no subo pastorear a las vacas. Entonces ellos siempre tratan de matar al niño, para después decir ya los pueden hacer. Lo mismo estaban haciendo con la educación. Así es. Estaban llevando hasta los suelos para que Claudio X. González, que era el encargado de privatizar la educación, llegara con la iniciativa privada. Muchas gracias, Santi Rubens. Ánimo raza, seguir orando por AMLO. México siempre nos pone ahí, Santi Rubens. Muchas gracias, Santi. Gracias. Y de esa manera, decir que la educación no sirve, que por lo tanto iba a llegar la iniciativa privada, para que subsanara eso. Y toda la gente, sí, es cierto. La educación no sirve, la educación está, o sea, nos convencían con el tiempo, lo mismo que Comisión Federal de Electricidad, el mismo convencían. Primero lo dejaron caer, Carlos. Después llegaron con su bandera de energía limpias, pero más, decían más baratas, pero resultaron ser más caras, Víctor. Con esos cuentos nos han traído constantemente esta gente que se anda agarrando ahora sí con todo.